Vienen desde Huachupita, regáleme su nombre. Mari Méndez. ¿Y qué usted estaba viendo por ahí? Mirando pa' los lados. Mari Méndez. Mari Méndez. Estaba viendo a Mari Méndez. ¿Y su esposo cómo se llama? Luis Rivera. ¿Dónde conoció a su esposo? Hermano de Johnson. Yo lo conocí en una amistad de mía. Ajá. Bebiéndome una cerveza. Una presidenta bien fría. Señores, saludos, presidentes de nuevo. Salud. Salud. Aquí está la mía. Bebiéndome una cerveza. Él me estaba enamorando. Ahí mismo. Entonces empezamos a hablar. Después me regaló tres más. ¿Te regaló tres qué? Tres cervezas más. Pero juntas en una cubeta, presidente. Juntas en una lante y después otra. Y fue poco a poco una que se te acababa y otra que tú te la tomabas. Sí, porque hay lugares que están en especial. Aquí lo hay que bebes en la lana tres juntas. No, 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 no es así, no. En este caso no es así. Tres por 300. Tienes que te tapar a todo ahí. Y entonces. Bueno. Cuando tú ya ibas por la segunda. En la primera él no te caía bien. Ahí. Y cuando íbamos la segunda estaba todavía ahí. Todavía ahí, sí. En la tercera fue como que tú comenzaste a ver lo mejor. Empezó a caer. Ya. Ya. En la tercera como que comenzó a veces. Sí. El hombre. Empezó a cancanear. Ya. Entonces le pusiste. Sí. Y la cuarta, ¿dónde se la tomaron? Ahí mismo, pero entonces. También la cuarta. Sí. Pero estaba anestesia. Ya tú no recuerdas quién pagó la cuarta, si tú o él. Él la pagó toda. Ah, la pagó toda. Sí. Entonces, ok. Bueno, entonces cuando se terminó nos fuimos de ahí. Cuando terminaron con la caja de cerveza. Sí. ¿Tú no recuerdas cuántas cervezas se tomaron ese día? Como diez. Como diez. ¿Qué? Como diez, ¿cómo será? Sí. No, por salud. Eso era en el colmado. ¿Cómo se llama el colmado? O en el drink. ¿Dónde era? Drink Paciencia. En el Paciencia. Con una paciencia que se la ve bien. Era sentado que estaba. Ok, ya. Se acabaron. Se acabaron. ¿Qué se acabó? ¿La cerveza fría o los cuartos? No, es que no decidimos ahí. Ah, decidieron irse. Se acabó la paciencia entonces. Eso fue lo que se determinó. Es que no le tienen paciencia. ¿Y a dónde lo invitaste? No, no fuimos. No fuimos. ¿Él andaba a pies o tú andabas montada? O tú a pies. ¿Andaban a pies los dos? Sí. Ya. ¿Y qué pararon? ¿Pero cómo que no fuimos? ¿Para dónde? ¿Se fueron, pero se fueron caminando o se montaron en algún... No, no, montamos motoconjo y no fuimos. ¿Los dos en un solo motoconjo? Sí. ¿Para su casa? ¿Tú ibas en el medio? Sí. ¿O lo pusiste ahí? No, yo iba. ¿Tú ibas en el medio? Sí. Él iba a tetarro. ¿Y quién dijo para dónde iban? ¿Él dio la dirección o la diste tú? Él la dio. Él iba hablando por el medio. ¿Qué dirección tuviste el motoconjo? Hotel La Sida. ¡Se murió! Por el motoconjo no tenía casco. ¿Por qué tú se lo dices tan bajito? No, el medio, claro. ¿Cómo es? Él entendió. Yo estaba medio hebreo. ¿Tú estaba medio? Hebreo. En el oído. Pero entre el medio de ella. Porque ella estaba en el medio. Pero ella te oyó cuando tú le dijiste. Él ya lo oyó. No, yo estaba esperando esa decisión. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Pero vámonos ya! Pero vámonos. ¿Y qué es lo que tanto bebemos? ¿Me va a turdir? No, estaba malo en realidad. Ese día. Ahí. Está bien. ¿Y el motoconjo cuánto tú le dices? Uno y medio. Uno y medio. ¿Adoaquina? ¿Eso era doaquina? ¿Adoaquina? El que era doscientos, está burlado. Yo te borracho, no he muerto. Yo te borracho, no he muerto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay, mi amor! Él estaba en su cabale. Él bebió mucho, pero... Pero cómo tú... Bebía el paso. Pero el paso. ¿Y cómo a ti te ocurre pagar un motoconjo en lugar de caminar de esquina? Estaba rápido. Él quería llegar y no... De la bomba domina a la cita. De la bomba domina a la cita. No, lo que no cruzó fue el puente, nada más. ¿El puente, nada más? El de los menes. El de los menes. Él quería doscientos. ¿Y quería doscientos? Me vio como un pollo ahumado. ¿Cómo que te vio? Como un pollo ahumado. ¿Y por qué? Con mucha huasacada. Con mucha huasacada. ¿Cómo le andaba? Yo andaba... ¿Tú andabas? Lindo. ¿Tú andabas? Lindo. ¿Qué tigre está loco? ¿Verdad? ¿Tú estabas bonito? Hermoso. ¿El vos? Oye, ve. Tú me vas a excusar, pero... Yo no... Eso se llama... Confianza en si mismo. ¿Qué pinta tú tenías ese día? Tenía uno Jordan de seis mil. Oye, ñeñeco. ¿O qué? Uno Jordan de seis mil, pues. ¿De seis mil? ¿Y? Un pantalón de mil ocho. Un revólver. Que le dicen revólver. Oye, ¿cómo era más pinta? Jordan de seis mil. Jordan de seis mil. De mil ocho. Mil ocho. Un polochecito de dos mil doscientos. Un polochecito de dos mil doscientos. ¿Por qué le dicen revólver? Y una gorrita de mil doscientos. Y una gorrita de mil doscientos. Y una gorrita de mil doscientos. De Nueva Era. De Nueva Era. De un poco el motoconcho. Me te dicen, son doscientos. Ajá, por eso fue que te tiró así. Porque él te dibujó. Te calculó la pinta. Y yo le dije, hay uno y medio. Y tú estás burlado. ¿Y te fuiste con esa pinta? Sí. ¿Te gustó la pinta de él? Sí. ¿Tú se la calculaste también? ¿Desde que lo viste? De una vez. ¿Le viste a los Jordan? Sí. ¿Y dónde están los Jordan? ¿Y qué tú pensaste ahí? Ella lo peló. Y una de los Jordan. Espérese, ñeñeco. Cuando tú le viste la pinta, tú se la calculaste. Porque ya la tiró. Él tenía casi diez mil pesos encima. Él tenía casi diez mil pesos encima. Pero no fue por la pinta. Por los Jordan. No. Sino porque me gustaba. ¿Te gustó el tiso? Ah, ok. Muy bien dicho. Muy bien dicho, ñeñeco. Tenía buena cotorra. Y entonces, ¿bien? Todo bien. ¿Y qué hicieron después de él? Amanecimos de gante. ¿Amanecieron? De gante. De gante. De gante. De gante. Amanecimos bien, de maravilla. Eso se llama de gante. Ok. Sin problema alguno. Había cuarto. Ah, tú estabas acá. Me quedaban como seis mil y pico. Porque eran como con dieciocho que yo andaba. ¿Tú andabas? ¿Y ella lo supo? Porque tú andabas con dieciocho. Obligado, se lo dije. Ah, bueno. Entonces te quedaban como seis mil y pico. Ese día por la mañana. ¿Y qué tú te habías? ¿Tú habías pagado un palecito? ¿Tú habías llegado un dinerito? No, yo estaba trabajando en una construcción de un cuñado mío. ¿Y le quitaron ese sábado? No, y trabajé fuertemente y él me regaló dieciocho mil pesos. Casi, casi. Te regaló dieciocho. ¿Te regaló dieciocho? No, no, el trabajo valía menos, pero él me dijo, yo te voy a ayudar. Yo te voy a ayudar. ¿Para que te mude con tu esposa? ¿Para que te mude con tu esposa? ¿Y tú tienes una novia? Yo tenía una esposa y la dejé por ella. ¿Qué? Pero qué guapo. No, pero espérate, ahora fue que tú se puso difícil. Ahora fue que llegamos. Oye, a este hombre le han dado dieciocho mil pesos para que se mude con su mujer. Y agarró y se puso en pinta y arrancó a bebé y se llevó a esa jovencita. Pero entonces cuando yo no estaba trabajando, que iba anda la esposa, ella traía a lo trate. Yo era el más malo. No me quería. Entonces, después voy a conseguir mi esposa, mi amor querido. Espérate, me brincaste muy rápido. Ese día amaneciste con ella. ¿Ella supo que te habían dado dieciocho mil pesos? No. Ok. ¿Y te preguntó que dónde amaneciste? Sí, pero no había responsabilidad. No era una mujer mujer. Yo simplemente iba a ver a los niños. ¿Ah, tú tenías un hijo con ella? Tengo un hijo con ella, no estábamos juntos. Cuando iba a la casa, le molestaba verme en la casa. Trayaba los tratos para que yo me iba. Ah, ok. Entonces, porque ella supo que yo tenía una mujer, quería que vuelva. Ajá. Se puso para ella. Se puso para ella. Y después de la silla, ¿dónde se mudaron ustedes? ¿Se mudaron de una vez? No, duramos dos meses. Yo vivía sola y en su casa, yo en la mía. Ajá. Y tenía a mi niño. Y después de los dos meses, alquilamos una casa. Incluso la casa del hermano de ella. Ok. Ah, pues tú es verdad que te va bien en la vida. Con la mujer, el tío le da para que muda una y el hermano lo muda a él con otra. No, pero la casa se paga. Se paga. Ay, ¿qué tú crees? Entonces, ¿estamos hablando de hace qué tiempo de todo esto? Ya vamos a tener un año. Un año. ¿Y tienen hijos entre ustedes? No, todavía estamos en eso. Mientras este aparejita va a posición de juego. Y yo voy a colocar las figuras. Aquí está lista ya esta parejita. Ya saben, un minuto para adivinar cinco figuras, imágenes, objetos. Pueden decir pasos, pero pierden el chance de recuperar la imagen. El tiempo corre cuando lo coloque ahí. Ahora fue que llegamos. Descríbele de qué o de quién se trata. Tiene que tratar. No menciones el nombre ni el objeto. No puedes mencionarlo. Tiene que decir qué es lo que tú ves ahí. Cuéntale a él. Una persona. Una persona. Sigue describiéndole. Una persona. ¿Para qué la persona? ¿Una persona? ¿Tú la conoces la persona? No. Si no la conoces, no puedes describirla. Y se trataba de ese caballero que vemos ahí. Próxima. Descríbele de qué se trata esto. Música. ¿Qué dice? ¿Qué puedes adivinar? ¿Qué ya dijo música a ella? Ella trabaja con monosílabos. Tú vas a tener que adivinar con monosílabos. ¿Qué tú tienes en la cabeza? Si ella dice música, ¿qué te da a ti eso? Tiempo. Ay, ay, ay. No consiguieron ninguna. Perdieron el chance de adivinar dos. Ay, agárreme eso ahí. Gracias. Muy bien. Muy amable. Esta pareja le pasó el minuto completo y no adivinaron.